y hola calidad no como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que fue mi experiencia en las casas del modo historia si vamos al mapa del mundo como sabrán yo ahora estoy en la isla de la reina muerte porque es el nivel 15 pero antes de entrar al nivel 15 donde se bloquean un montón de cosas pasamos por diferentes modos en la historia y lo que más nos lleva tiempo son las primeras casas los primeros templos hemos pasado por el templo de aries el templo de tauro el templo de géminis el de cáncer y el de leo y la verdad que la experiencia fue espectacular muy intensa realmente pero me enganchó todavía más en este juego porque hace mucho tiempo que no hay un juego gacha de estrategia que sea muy amigable con los free to place bueno el figure fantasy que es el que yo jugaba antes era exactamente igual pero lo dejé por otras cuestiones pero la verdad que este juego está muy bien pensado en todo porque no sólo sigue un orden es decir no es que vamos pasando por los tipos los modos historia o los mapas sólo porque sigue el hilo de la historia sino que está bien pensado para que el jugador vaya aprendiendo a medida que avance entonces les voy a explicar qué fue lo que aprendimos en cada casa ok y después voy a hablar de qué aprendimos en la isla de la reina muerte y por qué nos pasamos a eso y no seguimos con el resto de los templos bien en el templo de aries aprendimos algo muy bueno que es la estrategia general es que caballeros ir eligiendo dependiendo la situación qué posiciones tienen que llevar cómo ir cambiando las a medida que vamos jugando para que no sé para que la habilidad ataque al del frente para que el del medio no sufra el ataque crítico del enemigo que siempre ataca al del medio y un montón de cosas más y lo más importante los bufos elementales que si bien en algún momento los dejamos de usar que lo voy a explicar más adelante sino que casi en toda la partida y en el pvp eso hace que nuestro poder crezca un montón y nos obliga a pensar bien en qué personajes ir leviando la verdad que lo que aprendemos en el templo de aries es eso ir aprendiendo a cómo usar la estrategia general del todo el juego y la verdad que aprendí un montón de cosas ya cuando entramos al templo de tauro ya sabemos que hay que ir cambiando las posiciones que hay que mantener los bufos elementales bien puestos y ir eligiendo los caballeros que más o menos no van a ir sirviendo para pasar estos niveles pero ahí aprendemos que el nivel de los personajes es clave para esto es decir en el modo tauro aprendemos que por ejemplo si entramos con cinco caballeros al nivel 100 para seguir pasando el resto de la historia o ese fragmento de la historia tenemos que llevar a dos personajes al nivel siguiente que serían al nivel 120 y que para terminar ese modo o para entrar en el siguiente en la siguiente casa vamos a necesitar tener todos al nivel 120 y así sucesivamente en todos los templos es decir tener de los 52 al nivel máximo y el resto al nivel anterior y después tenerlos todos parejitos y así constantemente eso que nos enseña bueno a administrar los recursos a buscar siempre para tirar sumons a buscar en los eventos que en vez de encargar un personaje puntual buscar tiraditas o fragmentos de personajes del mismo elemento y aprender a usar los personajes que más nos tocan porque para subir el nivel tenemos que subir el nivel de estrellas y para eso necesitamos copias entonces no podemos ir en busca de los mejores sino que vamos en busca de lo que más nos toca entonces la verdad que aprendimos un montón con tauro y la verdad que el jefe es bastante bastante duro y como es duro para vencer a tauro lo que siempre se necesita es tener más nivel o el mismo nivel que él porque es un tanque puro hay que aguantar lo suficiente o aguantar un poco más para que con el daño poder vencerlo de a poquito entonces lo enseña muy muy bien en este templo y son dos cosas que vamos aprendiendo muy bien con estos dos templos vamos aprendiendo la estrategia general e ir leviando a los personajes correctamente o en función de lo que nos va tocando o sea que en estas dos primeras casas ya aprendemos toda la estrategia básica en la formación de equipos ya después en el templo de géminis acá empezamos a pulir un poquito más las cuestiones del equipo y lo que aprendemos es que más allá de los bufos la posición y los caballeros o que tengamos bien los niveles no siempre el mayor nivel o el mayor bufo va a ser 100% necesario para pasar un nivel sino que vamos a aprender a usar personajes que en la estrategia bien ayudan a countear el equipo enemigo acá aparecen los personajes circunstanciales por ejemplo tenemos un equipo como los que siempre mostré uno de cada elemento que yo tenía a doco de viento al gol de tierra a saga maligno que es un comodín y te da el quinto elemento para el bufo máximo y después tenía a de admas que de agua y a mu de fuego bien entonces ahí tenía un equipo que en bufos elementales tenía mucho valor de personaje y mucho valor de bufo pero aún así no podía pasarlo porque porque nos encontramos con los primeros personajes que son de control los controladores o alguno que tenga muchos ataques críticos entonces ahí empezamos a usar personajes que quizás no tenemos tan leviado que lo tenemos dentro de la resonancia pero que son claves para cierto modo y esos son los personajes circunstanciales por ejemplo sirius y asterión sirius es el que más he usado yo porque también fue el que más me tocó tampoco tanto porque lo tengo lo tengo en dos estrellas doradas pero a pesar de la falta de poder siempre estuvo en el equipo y me ayuda a hacerle counter a los mayores controladores como pueden ser saga maligno o yaka que siempre nos revientan y en el templo de geminis lo encontramos un montón entonces aprendemos a que tengo que dejar de lado un poquito al equipo más fuerte que tengo y empezar a poner personajes que más me sirvan o como por ejemplo empecé a usar a camus de acuario para que congele o a asterión para que me haga tirar las habilidades antes empecé a jugar con en vez de tener dos dps o un dps y un one shot a tener dos support y así a empezar a usar personajes como por ejemplo algún counter en particular no importa lo tenga aleviado o no para poder ganarle a ese equipo más allá del poder que yo tenga y es más aprendemos a usar también la ayuda amiga en el templo de geminis ahí empezamos a entender que si necesitamos un personaje puntual pero por ejemplo mis sirius me lo mataban muy rápido no llegaba a controlar al ya que enemigo me obligaba a pedirle a mis amigos un sirius de mayor nivel o un camus de mayor nivel para poder empezar a congelar y la verdad que ahí ya entendemos que todos los personajes sirven todos tienen su valor y todos tienen una habilidad que ayuda a contear a otro personaje y que puede llegar a contear un personaje de plata a el dios de oro que es yaka actualmente así que la verdad que en geminis aprendemos todo eso y ya ahí podemos empezar a tener toda la teoría de la estrategia y lo único que no hace falta es reconocer qué personaje vamos a ir necesitando para pasar todos los stage y bueno obviamente que no va a hacer falta el nivel pero ya al menos vamos a encaminar la estrategia puntual para pasar cada episodio y no estancarnos por mucho tiempo en el templo de cáncer acá terminamos de aplicar todo lo que aprendimos en las tres casas anteriores pero no empezamos a encontrar constantemente con los enemigos más problemáticos que podemos encontrar en el juego que son yaka saga y dante son tres personajes que dentro de todo el juego si bien todos son buenos o hay algunos que son mejores si se quiere vamos a empezar a encontrar estos tipos de personajes que nos rompen un montón la formación y que la verdad que nos rompe la cabeza tratando de pensar cómo vencerlos pero es el momento justo para entender todo lo anterior para ver si nos falta buffo si nos falta nivel de personajes o en todo caso nos falta un personaje circunstancial en el templo de cáncer aprendemos a lidiar con los personajes más complicados que son dante que te destruye toda la el frente consumiendo el pv y la verdad que es muy problemático que con el tiempo entendemos que tenemos que usar un personaje que nos aplique el escudo o en todo caso tener siempre leviado al tanque para ponerlo frente de él y que como última opción es tratar de congelarlo estuñarlo o aturdirlo hacerle algo que impida que use su habilidad para destruirnos toda la formación porque ahí no hace no importa cuánto poder tengamos sino que este dante empieza a comer a los dos tanques empieza a comer la fila trasera y cuando nos queremos dar cuenta en dos segundos este dante nos acabó con toda la formación y después ya que y saga y lo que le estaba contando son controladores y generadores de daño muy muy buenos en el juego pero ahí aprendimos que con un asterión que pueda tirar habilidades antes con un alcohol que esté petrificando o con un sirius que esté estuñando al menos dos veces en partida podemos hacerle counter a estos dos enemigos y ahí aprendemos a salir y a lidiar con los tres personajes más problemáticos en el juego y todo esto lo hacemos en el templo de cáncer porque en el templo de géminis aprendemos a usar a los personajes circunstanciales pero ya en el templo de cáncer no los ponen a cada rato o en cada bandera no encontramos con un problema de esto y llegado al final nos encontramos también obviamente con una formación muy muy rota que se acercaba mucho a la que yo estaba usando y la verdad pelear contra contra tu propia formación o contra el propio meta entre comillas del juego la verdad que es interesante frustrante y te motiva a seguir un poco más ya después en el templo de leo entramos un poquito más tranquilo si bien fue el que más tardé en pasar por falta de nivel ahí en el templo de leo ya tenemos que aplicar todo lo anterior tenemos que aplicar todo lo anterior pero nos empiezan a obligar a centrarnos en un solo equipo y no empezar a leviar por leviar bien acá vamos a empezar a utilizar todos los consejos anteriores esto resume todo en cada nivel lo vamos a encontrar con un stage donde vamos a aplicar la estrategia de tanto de posicionamiento como de bufo elemental nos vamos a encontrar con episodios donde tenemos que ir leviando el personaje tanto en nivel como en estrellas nos encontramos con stage donde tenemos que usar un personaje circunstancial y en ciertos modos nos encontramos con ya acá y saga ya cada antes haga dante todo un dante súper chetado que nos va a complicar todo más o menos como el templo de cáncer pero acá yo en el templo de leo no los dan muchísimo más seguido y el bufo de los personajes empieza a ser un poco más alto y aprendemos a usar otra cosita que es no sólo la ayuda amiga que lo vamos usando a lo largo de las otras cuatro casas sino que empezamos a depender mucho más de quedarnos estancado por un segundo por unos días perdón para que nos apliquen el debuff o la ayuda que nos dan que hace que en la formación enemiga que es un ojito que aparece arriba tenga menos del 10 por ciento del poder después pasado otro día tenga el menos 20 por ciento del poder y lo máximo es menos 30 por ciento de poder esto nos enseña que en el templo de leo vamos a tener que parar en algún momento porque la colección de recursos a manera free to place no nos permite seguir leviando los personajes y por más que apliquemos el personaje circunstancial pidamos una ayuda amiga o tengamos el nivel que deberíamos ir subiendo correctamente del equipo y armando una formación bastante buena en niveles de estrategia nos dicen che pero sos free to play vamos a pararte un poquito el avance porque venís muy bien entonces nos ponen personajes súper chetados como para estancarnos un poco más en el juego porque ya aplicamos todo nos terminan de enseñar el consejo más importante que es el de tengamos paciencia es haber no podemos desesperarnos por estancar nos dos o tres días en el nivel 14 sabiendo que el juego tiene como 40 y pico de niveles y donde las cantidades estrellas cada o sea si no nos estancamos porque en la historia podemos avanzar bien no vamos a estancar porque el nivel de los personajes siempre va a ser bajo o en conseguir alguna copia de algún personaje puntual para seguir jugando es más hasta las ballenas la gente que le coloca dinero se estanca en algún punto porque tampoco puede estar poniendo dinero constante constantemente para seguir avanzando ok porque obviamente que hay algunos recursos que cuesta entonces ustedes tengan paciencia estén tranquilos bien de tómenselo con calma analicen bien todas las posibilidades anteriores que aprendimos en las otras casas y lo único que tienen que hacer es esperar una vez que tengan ese bufo del menos 30 por ciento o el 20 por ciento con una ayuda amiga lo van a poder pasar y van a poder avanzar muchos niveles al momento de pasar en el otro stage porque van a tener a los personajes ya muy leviados porque el último nivel por ejemplo el 14 40 están súper chetados entonces van a tener los personajes muy muy leviados lo van a poder pasar y cuando arranque en el siguiente nivel van a estar mucho más abajo el poder del enemigo porque no están tan bufiados como el nivel 40 de cada de cada capítulo entonces van a poder seguir avanzando mucho rápido van a poder seguir avanzando mucho por día así que bueno que ya nos eso ha sido todo por hoy espero que haya servido este vídeo y que les sirva dependiendo en la casa en la que estén esta fue la experiencia esto fue lo que yo aprendí con estas casas ahora estamos acá vamos a ver qué me enseña este lugar y cuando volvamos a los templos vamos a ver con qué nos encontramos no se olviden de dejar su like suscribirse activar la campana de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao